Noticias al momento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos en este viernes, fin de semana, viernes 19 de mayo. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo a quienes nos sintonizan a través de Mexicanal en Estados Unidos. Comenzamos. Mantiene Jalisco crecimiento económico y generación de fuentes de empleo durante los primeros cinco meses del año. Aprueban diputados ley de primer empleo e incluye incentivos a empresas que contraten a jóvenes sin experiencia. Presentan programa de infraestructura para apoyo a municipios en desarrollo urbano. Enuncian en Guadalajara gastos excesivos en publicidad y en Zapopan irregularidades en transparencia. Integran 22.000 elementos y 4.500 unidades operativo en zonas costeras de Jalisco para enfrentar periodos de huracanes. Analizan en conferencia nacional las necesidades del sistema penitenciario en la zona occidente de México. Se mantiene Jalisco con números positivos en la generación de fuentes de empleo, captación de inversiones y aspectos económicos. Jalisco se generaron durante los primeros cuatro meses de este año 38.226 empleos y la tasa de desocupación se situó en la cifra récord de 2.7 por ciento, señaló el director del Instituto de Información Estadística y Geográfica, Rogelio Campos. Jalisco tiene un 10.58 por ciento de tasa de crecimiento de las exportaciones en el periodo enero-marzo del 2017 respecto al periodo enero-marzo de 2016. Es un crecimiento interesante de doble dígito. Adelante, por favor. Ahí está la composición de lo que nosotros exportamos, la industria electrónica con el 56 por ciento y luego ya tenemos otros porcentajes menores. La industria de material de transporte 14.7 por ciento, los productos del reino vegetal con el 7.1 por ciento. El titular del IEJ señaló que la inversión extranjera directa se situó en 8.804 millones de dólares. Las importaciones de enero-marzo de 2017 ascendieron a 12.862 millones de dólares, esto es, hay un incremento de 11.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Si ustedes ven la tabla que se encuentra abajo, pueden ver cómo ha ido disminuyendo el déficit de nuestra balanza comercial de manera sistemática, afortunadamente. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. En el Congreso aprueban, diputados, la Ley de Primer Empleo que otorga beneficios a empresas que contraten a jóvenes sin experiencia. El Congreso de Jalisco aprobó la Ley de Primer Empleo con la que las empresas que den empleo a jóvenes hasta de 30 años y sea el primero en toda su vida, podrán dejar de pagar el impuesto sobre la renta, todo el porcentaje el primer año y el segundo la mitad, precisó el diputado Enrique Aubry. Se le dispensa del 100 por ciento el primer año del impuesto sobre la nómina y el segundo año el 50 por ciento. ¿A qué te ayuda esta iniciativa? A que las empresas y los dueños se motiven a contratar a jóvenes para que puedan demostrar su talento en los diversos puestos que les toque atender como empleado y el poder, muchos de ellos que siguen estudiando el poder ellos con ese recurso pagar su estudio, su carrera y seguir creciendo como seres humanos. El Pleno del Congreso de Jalisco le tomó protesta al nuevo director jurídico del Parlamento. Se trata de Roberto Mendoza Cárdenas, quien fuera diputado en la pasada legislatura. Suple a Carlos Sepúlveda, quien renunció al cargo acusando el cierre de ciclos laborales. La diputada Rocío Corona Nakamura insistió en que las diputaciones plurinominales deben de mantenerse y el reparto mediante repechaje más. Esta última figura se trata de los candidatos que obtuvieron muchos votos durante las elecciones, pero no consiguieron ganar la elección del distrito. Que será un retroceso el eliminar el repechaje. Que los diputados de mayor porcentaje sí entren, que no se elimine, que se respete. Es más, la iniciativa que presentamos el diputado Hugo René Ruiz Esparza y una servidora va en el sentido de que primero entre el de mayor porcentaje, el de repechaje, y después el de lista, y así subsecuentemente. Uno y uno, tal como lo está presentando la misma iniciativa, los diputados del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano compartimos su propuesta y también la hacemos propia. El que quiera azul celeste, que le cueste, que salga a la calle, que sude la camiseta. Eduardo Aristeo, Chávez, C7 Noticias. Y se conmemora en Jalisco el natalizo de Francisco Silva Romero, síndica lista mexicana. Al cumplirse el 109 aniversario del natalizo del fundador de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Francisco Silva Romero, se montó una ofrenda floral en el monumento dentro de la Rotonda de los Jalicenses Ilustres. Propios y extraños lo recordaron como el máximo defensor del artículo 123 que tutela los derechos laborales en México. Defensor literal del artículo 123 constitucional, regulando las relaciones laborales entre trabajadores y patrones para mejorar las condiciones laborales, protegiendo siempre a la clase trabajadora en igualdad de condiciones, ni más ni menos. Entre sus logros se enumeran el pago del séptimo día y la obligatoriedad de seguridad social para los trabajadores. Era tanta su preocupación para que los trabajadores pudieran tener mejores oportunidades que se aferró a conseguir grandes logros, como el pago del séptimo día cuando solo era letra en la Ley Federal de Trabajo. Generó nuevos empleos, el pago de cuotas al IMSS por la parte patronal, logrando la vigencia de la protección a los trabajadores ante el Seguro Social. Incrementó organizaciones obreras a nivel nacional y estatal para fundar la CROC Nacional, pensando en construir y formar algún día un frente unitario, sin olvidar jamás la protección a los no asalariados, a los campesinos y a la clase media. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. El Estado de Guanajuato invita a la Quinta Cumbre Internacional de Gastronomía. Se realizará del 30 de mayo al 11 de junio en 10 municipios de esa entidad. El evento convoca a más de 130 chefs de 11 países, indicó Jorge Cabrejos del Ascetario Turismo de ese Estado, al precisar que 1.2 millones de jaliscienses acudieron a la edición 2016 de este evento culinario. Muchísimos eventos con diversas actividades para todos los gustos, para todos los bolsillos, pero con una esencia propia. Saber que lo que tenemos en la mesa y que llevamos a la boca se convierte en una explosión de sabores, de texturas, y que en cada lugar, porque tenemos países invitados, generan este tipo de elementos. Las candidaturas independientes marcarán la ruta presidencial para el 2018, asegura el senador de la República, Ríos Piter. Hoy en día, las candidaturas independientes son la mejor opción para establecer las bases y marcar la ruta con la cual se va a ganar la presidencia de la República en 2018, consideró durante su visita en Jalisco el senador Armando Ríos Piter. Los partidos políticos tienen un 90% de descrédito en las encuestas, se les considera más parte de los problemas del país que de las soluciones. Y hoy las candidaturas independientes de hombres y mujeres en distintos lados del territorio nacional, pues están ofreciendo una nueva ruta para poder hacer una forma de penetrar y compenetrarse con la sociedad diferente. Agregó que para hacer política diferente, es necesario que los aspirantes a ocupar cargos de elección popular cambien su manera de pensar. Bueno, se necesitan ganas, se necesita pensar fuera de la caja, se necesita querer hacer política diferente, hacerlo con frescura, creer firmemente que se le puede ganar a las toneladas de dinero que manejan los partidos políticos y sobre todo tener una convicción de hacer política colectiva, de hacer una política que no dependa de los intereses de unos cuantos, sino de los intereses de la gente. El senador renunció al Partido de la Revolución Democrática en febrero de 2017 debido a la incapacidad que tuvo el PRD en el caso de los 43 desaparecidos en Guerrero. Carlos Luevanos, C7 Noticias. Denuncian en Guadalajara gastos excesivos en publicidad e irregularidades en transparencia en Zapopan. Los detalles luego de la pausa. Noticias al momento. El colegio de ingenieros civiles de Jalisco asesorará a siete municipios de la entidad para que gestionen recursos de la federación y realicen obra pública, informó el titular del organismo, Héctor Cepedangulo. Dijo que hasta el momento, los municipios tienen 29 proyectos para lo cual se requiere de una inversión total de 122 millones de pesos. Todos los proyectos son de infraestructura básica y realmente son líneas de agua potable, líneas de alcantarillado, colectores pluviales, colectores de alcantarillado y caminos. Como les comento, realmente el apoyo hacia los municipios es en su infraestructura básica mínima que deben de tener para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esta firma del Programa de Infraestructura para Apoyo a Municipios en Desarrollo Urbano la realizaron los alcaldes de Teocuitatlán de Corona, Ameca, Chiquilistlán, San Diego de Alejandría, Tapalpa, La Huerta y Concepción de Buenos Aires. La idea es comenzar ahora a inscribirlos y ya con ese registro, ese folio que tengamos con esos proyectos, insistir con los amigos diputados, con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública o con CEPLAN, para tratar de bajar ese recurso. No hay un tiempo que digamos, sabes que en un mes o algo, vamos a estar insistiendo, vamos a estar tocando puertas y tratando que sea pues lo más pronto posible para de ser posible ese recurso lo puedan ejercer los presidentes municipales este año. Carl Luevanos, C7 Noticias. Bueno, continuamos, mire usted, con la entrada en operación del primer eje troncal de ruta empresa, también entró en operaciones la tarjeta única de prepago Inovacar. Y para hablar de esto, nos acompaña esta tarde en el estudio el director del sistema de tren eléctrico urbano, Rodolfo Guadalajara. ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues platíquenos, entró en operación este primer eje troncal de ruta empresa y con ello esta tarjeta única de prepago que además entiendo de manera paulatina se incorporará a todo el sistema de transporte en zona metropolitana. Así es, una vez que entra la denominada ya conocida ruta empresa, en este caso el corredor de artesanos, ya también hicimos la primera ruta de transporte colectivo que empieza con el sistema de prepago. Y eso se hace con la tarjeta que la llamamos Inovacar. Esta tarjeta es la que aplicará en todo el transporte, en todo el transporte del área metropolitana y déjate decirte que también en las áreas, en municipios, ciudades medias como Puerto Vallarta, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, ahí también utilizarán esta tarjeta Inovacar. Ahora, de manera inicia nada más está en esta ruta empresa, pero en el sistema de tren eléctrico urbano también ya está. Sí, hoy se está implementando el sistema de tren eléctrico, alrededor de septiembre, octubre, estará ya funcionando en todo el tren, las rutas y trenes y macrobús, ya no habrá dos tarjetas, será una en las rutas empresas, de aquí entonces las que se constituyan, y viene vales y trasvales, ya no habrá ese papelito, también será por medio de ese pago electrónico, y todos los camiones, los cerca de 5.600 camiones, tendrán un lector para poder pasar, en el caso de viene vales y trasvales, la tarjeta electrónica, y los que se van constituyendo en ruta empresa, tendrán ese mismo validador que ya está, y los puntos de 20 recarga de la tarjeta, que creo que es lo más complicado y lo más que tiene que ir creciendo paulatinamente. ¿20 puntos de recarga? No, 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 debe haber, al final deberá haber 10.000 puntos de recarga más. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Porque seguramente hay beneficios para quienes porten la tarjeta y no va a cargar. Mira, son muchos. Primero, en el caso de los viene vales y trasvales, pues eso es lo que ya conocemos como el mercado negro de los viene vales y trasvales. Se evita eso. Se evita. Se evita la discriminación del conductor cuando te dice tú no te puedes subir, no eres, si eres, no eres joven, no eres de la tercera edad. Cuando pasas tu lector te acredita y el chofer, el conductor, ya no puede hacer nada. Y dos, el padrón de beneficiarios, está muy claro quiénes son. Pues ahí tenemos un beneficio. El otro es que con la misma tarjeta tendrás, cuando la compras, que ahorita cuesta 20 pesos, viene con un viaje incluido. En realidad el costo de la tarjeta es muy barato, viene con un viaje incluido y la segunda tiene un viaje crédito al mes. De uno a dos es lo que estamos tratando de programar. Es decir, si te acaba tu saldo, no tienes dinero, pues pasa la tarjeta y cuando cargues te lo descontarán de esa carga. Y la tercera es, bueno, si se te pierde, aunque tengas 200, 300 pesos de saldo, lo puedes recuperar previo registro. Hay que registrar tu número de folio, tus datos, para que en el caso de extravío puedas recuperar ese saldo sin costo. ¿Y el transbordo? ¿Qué llamas? Y el transbordo. La más importante es que muchas de las rutas empresas ya tienen, es la ruta empresa, el troncal, más sus rutas alimentadoras o complementarias. Entonces, entre ahí ya puede ser el transbordo. Por ejemplo, en el caso de la reciente ruta Artesanos, que es la nueva, ahí tiene 8 camiones que son alimentadores y puede ser el transbordo al 50% de descuento. Conforme va creciendo la red, nos vamos transformando este nuevo modelo de transporte, pues esa posibilidad de transbordo es más grande. Sí, por supuesto. Y además, el costo de 20 pesos, pues es mínimo para los beneficios que conlleva. Es el histórico que ha costado la tarjeta en Citeur. Digo, es una tecnología diferente, pero el costo en realidad va a ser de 25 pesos, pero vamos a estar, yo creo que, un tiempo indefinido en promoción con 20 pesos, pero con un viaje incluido. Ahora, además de esto, ¿cuánto les llevará a los transportistas tener las tarjetas lectoras también de la tarjeta? El tema, bueno, se van a equipar los camiones que se van constituyendo en rutas a empresas y nosotros para el mes de octubre debemos estar ya implementando en todos los camiones solamente el lector para que empiece a funcionar bien eval y trasvales. Y el resto de los equipamientos, que son los puntos de venta y recarga, o la alcancía, porque al final de cuentas, en el caso del transporte público, es un sistema mixto, pago electrónico y alcancía que no da cambio. Hay que decirlo, que ni los puntos de venta ni la alcancía dan cambio. En el caso de la venta y recarga, es exacto el dinero que tú le pones, desde 50 centavos hasta 200. Y en el caso del pasaje, tienes que depositar tus monedas exactas. Y con el objetivo de que se registren los portadores de la tarjeta, lo que se gusta es quizá hacerla un poco personalizada, ¿no? En el caso de bien evales y trasvales, es personalizada. Todos son los, porque son beneficiados de programas sociales. En el caso personal de cualquiera, tiene la opción, la puede personalizar, o simplemente basta con un registro de su folio y todo, para que en el caso de extravío. ¿Y por qué el registro? Porque imagínate, tú tienes un folio número 5 y alguien dice, oye, se me perdió el folio número 5, pues él va a recuperar el saldo. Entonces hay que dar una serie, hay que dar una protección a todos, ¿no? ¿Y se necesitará aportar algunos datos? Algunos datos básicos, que son de la tarjeta. Las tarjetas tienen unos números ocultos, pues que nosotros en los sistemas los identificamos y algunos datos de la persona no es un registro personal ni queremos tener una base de datos de todos los usuarios, ¿no? Eso es nada más un registro prácticamente de la tarjeta. Muy bien, esto para proteger sobre todo el saldo, que es lo principal. Mucha gente batalla con el costo del transporte y de esta manera se protegen ellos mismos. Exacto. Entonces nosotros como sistema, como Estado, la preocupación que tenemos son dos. Garantizarle al ciudadano siempre su saldo, comprobar sus operaciones, es decir, en dónde se sube, en dónde se baja y en caso que tuviera una duda como el mecanismo en que lo pueda aclarar y por supuesto garantizarle al transportista su dinero. Muy bien. Ahora en otro tema, Rodolfo Guadalajara, director general del sistema de tren eléctrico urbano, la línea 3 del tren ligero, ¿cómo va hasta el momento? ¿Cuáles son los avances? Y bueno, ¿cuándo, digamos, estaría ya en operación? Bueno, en operación va a estar el siguiente año, en el primer semestre del siguiente año ya vamos a estar ya en operaciones, en pruebas, hay un periodo no corto de dos, tres meses de pruebas en vacío, pero ya circulando. Lo más importante es que no estemos ya en obra civil, sino en la parte ferroviaria empezando a funcionar, pero concluida el próximo año. Y bueno, la línea 3 va en tiempo y forma, con sus complejidades, es una obra compleja, es una obra de 21 kilómetros y medio, que atraviesa el corazón de los tres principales municipios del área metropolitana, pero a final de cuentas el ciudadano ha sido muy paciente y hay una gran colaboración con todas las autoridades. Y sobre todo, como toda obra pública siempre causa problemas cuando está en ejecución, pero una vez que se concluye que entra en operación, pues el beneficio es enorme. Sí, sin lugar a darse el beneficio, bueno, ya vamos a tener, una vez concluida la línea 3, pues tienes todo un sistema, línea 3, línea 1, macrobús, línea 2, toda la ruta de citrenes y las que se crezcan y todo eso, ahí sí es con el mismo pasaje. Exacto, y el sistema ruta empresa. Ruta empresa, donde con algunas habrá transbordos, o sea, la realidad es que la línea 3 es la columna vertebral de la transformación de la movilidad. O sea, nos estamos modernizando, lo más que visitan la ruta empresa, tienen lectura braille, guías portátiles, sistemas auditivos, tienen el GPS donde vas identificando al usuario, podrá identificar dónde viene su camión, a qué hora llega, en qué derroteros o qué paradas, en este caso, son las que siguen, todo por medio de aplicaciones, en el caso, por ejemplo, de InnovaCard podrás hacer tus cargas por internet, las puedes hacer bancarias, en los cajeros, en tiendas de conveniencia, que es una red que va a ir creciendo, conforme se va desarrollando, va a ir creciendo hasta tener algo muy grande. ¿Conformar un sistema integral de transporte público, eficiente y seguro en zona metodológica? Sí, lo que es, Citeur ya es un sistema integral, la idea es que todas las demás rutas se van a convertir en un sistema integral, y ¿qué es un sistema integral para el ciudadano? Es que se integran con los demás medios de transporte, es que se integran entre sí, esto es en el transbordo, esto es en, por ejemplo, en todo Citeur que convivimos con la bicicleta, con Provisi, digo, el día de ayer fue el primer aniversario de Provisi, se beneficiaron 85 mil usuarios que dejaron su bicicleta en los ciclopuertos seguros que tenemos en el tren, o que se subieron con el tren con toda la bicicleta, o que se subieron en el Citren con toda la bicicleta, entonces les ahorra pasajes, distancias de caminadas, entonces toda la red de transporte se va a convertir en una red, en un sistema inteligente con todos estos medios de pago, y dos, pues los beneficios que tiene el ciudadano. Y no sé si este sistema inteligente sea un único, el primero a nivel nacional, pero bueno, se está avanzando en los últimos 30 años, una enorme modernización. Hay muchas tarjetas en todo el país, pero ninguna son compatibles entre todos los medios de transporte, y la de nosotros sí va a ser la única para todo el medio de transporte, fueron dos años y medio de intenso trabajo tecnológico, de desarrollos, de modelos de negocios, de fideicomisos, una serie de cosas, también el Congreso tuvo bien aprobarnos estas iniciativas, es un tema que tiene mucho trabajo de fondo y ahora lo que queda es el trabajo de la implementación. Y lo que queremos, que es lo que se ha comprometido el gobernador, pues transformar la movilidad en algo moderno y la verdad es que el tema de la tarjeta de InnovaCart, el tener una sola tarjeta que le podemos decir ciudadana que te sirva en todo el transporte, ya son algunos de los beneficios y todas las rutas con un criterio. Una ruta empresa, ¿cuál es el parteaguas de una ruta empresa? Es donde varios camiones o varias rutas que pasan por el mismo derrotero similar se fusionan en una sola empresa. Entonces ya no compiten entre sí, se disminuyen los accidentes, hay certeza en el manejo de su dinero para ellos mismos, la autoridad tiene información mediante todas las tecnologías que ya dijimos, lo podemos vigilar, supervisar y también a ellos les sirve para implementar. ¿Quién gana? Pues el ciudadano porque tiene un servicio más eficiente, conductores capacitados, todos los equipos tecnológicos que la apoyan y empezamos a hacernos de las tecnologías para buscar una calidad en servicio. ¿A dónde vamos? A buscar la mejor calidad en el servicio que por supuesto hay que irlo madurando. Y esto se contempla incrementos, sé que a lo mejor no es competencia del sistema eléctrico urbano pero seguramente toda esta innovación conllevará también un posible incremento al transporte. Nosotros ahorita no estamos hablando de incrementos en el transporte, no está en nuestra agenda contemplada, lo que está es cómo modernizar el transporte y la mayoría de los transportistas han sido conscientes que es, yo se los digo siempre, el transporte a final de cuentas también es un negocio de personas y mientras ellos no ganen no le van a echar la gana. Entonces, toda esta metodología les lleva a que ellas tengan sus recursos de manera más eficiente y que tengan un poquito de mejor ganancia pero lo que buscamos es que el ciudadano tenga un transporte digno y de calidad. Entonces, es un gana-gana. Y la tarifa, bueno, las tarifas deben de cada año irse discutiendo cuál es el incremento y todo lo que cuesta en el campo se sube la gasolina el diésel pues siempre va a tener un impacto pero que debe ser el moderado que no le impacte más allá de lo que debe ser o la contraprestación del servicio más lo sería tener un transporte caro y un servicio deficiente. Por supuesto. Entonces, somos muy convencidos de que debe de valer conforme a la calidad que tiene. Pues muy bien, pues muchas gracias Rodolfo Guadalajara director del sistema de tren eléctrico urbano por estar con nosotros y pues informarnos de esta tarjeta de Inovacar y cómo va la ruta la línea 3 del tren ligero. Muchas gracias. Muchas gracias. Si denuncian que hay gastos excesivos en promoción y publicidad del gobierno de Guadalajara. La prioridad del partido Movimiento Ciudadano es gastar dinero en promoción y publicidad propia además de hacer guerra sucia consideró el presidente del partido revolucionario institucional en Jalisco Héctor Pizano Ramos al denunciar que el gobierno municipal de Guadalajara realiza gasto millonario en publicidad. En solo dos años tres empresas de servicios digitales y multimedia de comunicación vinculadas a Enrique Alfaro han facturado más de 96 millones de pesos incluidos pagos que el partido Movimiento Ciudadano ha hecho desde el 2013. sus contratos son con el Ayuntamiento de Guadalajara así como municipios donde el mandatario local tiene influencia como es Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapopan. Detalló que son tres las empresas de comunicación a las que se les pagan cantidades millonarias las cuales son Laboratorio Creativo, EUSEN Consultas y La Cobacha. Dijo que las contrataciones que se hacen con estas empresas no se licitan y que son adjudicaciones directas. Ese gasto millonario pudo haberse usado para pavimentar 227 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica que equivalen aproximadamente a 130 calles de la ciudad, más de 3 mil 700 becas para estudiantes durante todo un año o cubrir el sueldo de 804 policías en un año, comprar 210 patrullas para resguardar la seguridad de la gente. Agregó que el gobierno de Enrique Alfaro volvió a renovar este año contratos con las tres empresas por 18 millones de pesos. Actualmente, el PRI Jalisco analiza la posibilidad de emprender acciones legales contra Movimiento Ciudadano. Carlos Luevanos, C7 Noticias. En tanto, en Zapopan, también regidores denuncian irregularidades en materia de transparencia. Por incumplir con la transparencia, regidores periodistas en Zapopan solicitaron públicamente el despido de dos colaboradores del alcalde Pablo Lemus. Señalan que el gasto en comunicación de la administración de la ex Villa Maicera es superior a lo que se les informó vía solicitud de transparencia, señaló Salvador Rizón. Creo que el presidente municipal nos mintió en la información. ¿Por qué? Porque de acuerdo a información que solicitamos de transparencia, en el mes de noviembre del año 2016, se nos informó a través de un oficio suscrito por José David Estrada Ruiz Velasco, quien es el coordinador de análisis, estrategio y comunicación, que se habían erogado cinco millones cuatrocientos setenta mil pesos, los cuales no pasaron por un proceso de licitación de acuerdo a la ley, sino por un proceso de adjudicación directa. Y que dichas empresas eran precisamente las señaladas, la Covacha, Gabinete de Comunicación e Indatcom. Y sin embargo, la duda que hoy surgió es que de acuerdo a una investigación que nosotros hicimos a la propia contabilidad del propio municipio, existen pólizas de cheques expedidos a estos sujetos obligados que contradicen la información que a través de la unidad de transparencia dio este titular José David Estrada Ruiz. Los ediles tricolores fueron informados de un gasto superior a los 5 millones de pesos por concepto de videos, pautas y estrategias en redes sociales, cuando la cantidad, afirman los regidores, es superior a los 9 millones 404 mil pesos. Ante esto, piden despidos por la ausencia de confianza. Por lo cual, en virtud de haber proporcionado información falsa a través de la unidad de transparencia y señalando que solamente se habían erogado 5 millones 470 mil a estas empresas y de acuerdo a la investigación que nosotros hicimos, que no son los 5 millones sino son 9 millones 404 mil referido en las pólizas de cheques, es por lo que pedimos la renuncia y destitución inmediata del titular del área de comunicación David Estrada Ruiz y del propio titular de la unidad de transparencia Marco Antonio Cervera Delgadillo. ¿De qué sirve que nosotros estemos atendiendo la ley de transparencia si la información que se proporciona a través de la misma es falsa? Los regidores denunciarán los hechos ante el Instituto de Transparencia e Información Pública y la Fiscalía General del Estado pues consideran son constitutivas de un delito. El coordinador de análisis estratégico y comunicación del Ayuntamiento de Zapopan José David Estrada aclara que no se transgredió la transparencia sino que la solicitud de información de los regidores no fue debidamente formulada. Las solicitudes que presentan manejan conceptos diferentes. La que habla él del martes 29 de noviembre se refiere solamente a los conceptos de redes sociales y de producción de videos. Además es una fecha la pregunta concreta es ¿cuánto dinero ha gastado el gobierno municipal en producción de videos hasta la fecha hasta ese día? La respuesta que se le da es lo que se ha pagado hasta ese día y en esos conceptos y en el otro los cheques digamos que él que él dice que encontró en tesorería corresponden realmente a todo lo que se gastó y que está soportado con los contratos se hacen contratos se soporta pues todos los servicios que se contratan y pues es trabajo que ahí está. Declaró que el gasto en los rubros de videos pautas estrategias y campañas en redes sociales fue de 10.8 millones de pesos en 2016 agregó que se pagó un millón a EUSEN dos millones a la covacha dos punto un millones a INDATCOM y 5.7 millones de pesos por la pauta todos los contratos son de asignación directa Luis Alberto Fuentes C7 Noticias Bueno en otros temas anuncian autoridades de San Pedro Tlaquepaque apoyos para la restauración de escuelas en malas condiciones La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque María Elena Limón informó que los planteles educativos que están en malas condiciones serán intervenidos para mejorar su imagen dijo que se cuenta con 10 billones de pesos para la rehabilitación de las escuelas que vengan aquí al ayuntamiento y que manera de festejar que atendiendo las escuelas que han estado olvidadas y que bueno aquí en Tlaquepaque hemos restaurado desde la primera desde el primer día que llegamos a este ayuntamiento informó que en lo que va de la administración 65 escuelas fueron beneficiadas por lo que invitó a las instituciones educativas del municipio a acercarse al gobierno municipal para obtener el apoyo estamos apoyando desde cambio de piso malla sombra pintura y cambio de baños en las diferentes escuelas que hemos intervenido durante el reconocimiento a 50 docentes de Tlaquepaque la alcaldesa hizo entrega de estímulos económicos por 10 mil pesos a 9 maestros por su trayectoria académica dijo que maestros y alumnos deben de contar con escuelas de calidad María de Jesús Quesada C7 Noticias aprueba Cabildo de Tlajomulco de Zúñiga por unanimidad realizar un proyecto de regeneración urbana y social en beneficio de los habitantes del fraccionamiento chulavista el presidente municipal Alberto Uribe indicó que el proyecto incluye un convenio de colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores así como con la Fundación Hogares para establecer las bases que permitan garantizar la regeneración urbana con una inversión de 26 millones de pesos y va a servir y va a servir muchísimo porque vamos a arreglar varias cosas que tenemos ahí ¿cuáles son los proyectos? son 11 parques los canales le pusimos protecciones barandales antes tenían nada más mallas y esas mallas pues chocaba una bicicleta y se iba alguien ahora choca alguien y se detiene estas mallas estas protecciones nos falta todo chula vista para poner vamos a meterle alumbrado de LED vamos a rehabilitar 11 parques y también van a entrarle a la construcción de este mural más grande del mundo que se va a hacer en Santa Fe y la vista todo está ya preparado para la realización del festival este fin de semana de la panela el queso y la miel en Zapotlanejo con el fin de impulsar la economía y promoción de los productos de Zapotlanejo se realizará el primer festival de la panela queso y miel informó el jefe de desarrollo económico del ayuntamiento de Zapotlanejo Daniel Robles y se van a elaborar productos ahí de manera artesanal vamos a tener exposición venta y oportunidad de negocio para la gente que se dedica a vender este tipo de productos contacte nuevos productores nuevos proveedores y también para la gente que nos visita pues conozca esta importante actividad económica de Zapotlanejo dijo que además se elaborará la panela más grande del mundo estamos buscando a través de la asociación junto con los productores crear una panela gigante de más de 150 kilos se van a utilizar aproximadamente mil litros de leche y pues eso va a ser el día domingo alrededor de la una y media de la tarde donde ante un notario público estaremos tratando de encontrar el récord de la panela más grande del mundo el festival de panela queso y miel en Zapotlanejo se realizará los días 20 y 21 de mayo en la plaza principal del centro histórico María de Jesús Quesada C7 noticias y el municipio de Mixtlán invita a la feria estatal del hongo 2017 un evento que pues aglutina investigadores biólogos amantes de la naturaleza y ecologistas quienes bajo un contexto científico abierto al público analizan las bondades de los hongos recolección en campo recorridos guiados exposición de especies conferencias magistrales y asesoría de un chef para la preparación y consumo de hongos se incluyen en este evento explicó el presidente municipal de Mixtlán Ramón de León quien precisó que las actividades se realizarán el 15 y 16 de julio en nuestras localidades desde que inician las primeras lluvias de junio y hasta que como lo dicen los pobladores se enfría la tierra dejan de aparecer aunque con las investigaciones que hemos tenido de parte de la Universidad de Guadalajara sabemos que no se terminan todo el año todo el año lo tenemos y nosotros estamos desperdiciando toda esta riqueza natural integran más de 22 mil elementos el operativo que se implementará en zonas costeras para enfrentar el periodo de huracanes los detalles luego de la pausa noticias al momento noticias al momento continuamos ya se activa el operativo interinstitucional para atender emergencias durante la temporada de huracanes arrancaron formalmente los trabajos del operativo preventivo y de atención a emergencias durante la temporada de huracanes 2017 el titular de protección civil y bomberos Jalisco Jalisco Trinidad López Rivas señaló que 22 mil elementos participarán en este operativo estamos hablando de cerca de 22 mil personas 22 mil elementos y cerca de 4 mil 500 unidades automotores desde un automóvil hasta una motobomba una descavadora es decir el equipo pesado que tiene CEDER que tiene CIOP y que algunos municipios también disponen de este equipo entonces es el estado de fuerza y ya todos activados para este operativo señaló que los focos rojos están dentro de la franja costera de Jalisco como Cihuatlán La Huerta Tomatlán Cabo Corrientes y Puerto Vallarta así como diversos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara asentados en la cuenca del laugado en la parte de la sierra también hay que recordar que estos ciclones cuando nos pegan en Jalisco gran parte de la lluvia está por las sierras de Coahuatitlán Tapalpa Talpa entre otros municipios de esa franja entonces el riesgo también es para los municipios costeros y los que están en la sierra por ejemplo Coahuatitlán es un municipio muy grande y tiene comunidades muy vulnerables las lluvias también nos afectan mucho en Tuxpan en la parte de la sierra y la parte más cercana al volcán también tenemos problemas en ese municipio igual que acá para la región ciénaga Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias y también ya está preparado el sector salud para atender situaciones de emergencia durante el temporal de lluvias la Secretaría de Salud se declaró lista para dar respuesta inmediata a emergencias por el entrante temporal de lluvias la Coordinadora Estatal de Emergencias Epidemiológicas y Desastres de la Dependencia Ana Gabriela Mena Rodríguez señaló que se tiene todo el personal en estado preventivo para atender los padecimientos que se desprenden de una eventual inundación las enfermedades que se pueden asociar a este temporal de lluvias son enfermedades gastrointestinales por la contaminación de agua o alimentos dermatológicas por estar en contacto constante con el agua o infecciones respiratorias al incrementarse esta humedad y asociarse a que las personas tienen que salir de trabajar se mojan bueno también se asocia a incremento de padecimientos respiratorios llamó a que los padres de familia vigilen a los menores de edad durante el temporal de lluvias y a hacer caso de todas las indicaciones de protección civil los niños no jueguen en las corrientes de agua que los niños estén en casa que los niños no estén en contacto con esta agua porque esta agua está pues revuelta con basura con desechos orgánicos con animales muertos lo que nos va a estar condicionando estos problemas dermatológicos e infecciones gastrointestinales que la población esté muy pendiente de las indicaciones de las autoridades de protección civil y más que pendiente que atienda estas indicaciones principalmente quien vive cerca de ríos de arroyos donde las crecientes de agua rápidamente suben y pueden afectar a la población aconsejó a tener un kit con agua embotellada cambios de ropa alimentos no perecederos y los papeles importantes en caso de una evacuación rápida eduardaristeo chávez c7 noticias y ahora le presentamos la información cultural la cultura en breve al usar tearte en prisión es un proyecto que apoya a las personas privadas de su libertad a superarse y vencer miedos a través del arte el cual desde hace dos años su directora Sofía Reynoso planteó la manera de ayudar a las reclusas para su desenvolvimiento y superación personal explicó iniciamos el año pasado en la comisaría de reintroducción femenil Puente Grande Jalisco quisimos hacerlo con mujeres quizás porque había más empatía de género y en el momento se unen más de 40 talleristas desde maestros de historia del arte maestros de meditación maestros de yoga que apoyaban a la meditación psicoterapeutas se unen criminólogos porque en realidad queríamos ver no solo que las chicas se sintieran bien queríamos ver si en realidad este programa en verdad funcionaba para la reinserción y con números y quién mejor que los criminólogos para estudiarlo En siete meses de trabajo en la comisaría de reinserción femenil las reclusas obtuvieron un avance en las relaciones interpersonales en el control de la ansiedad y la calidad de sueño datos que motivaron a los encargados a presentar sus obras en una exposición Brenda Hidalgo encargada del taller de arte terapia platicó sobre el trabajo realizado La naturaleza de arte terapia es algo muy personal algo de mucha introspección entonces cuando llegamos a trabajar con ellas sí se sintieron ellas un poquito invadidas al principio resistentes a que nosotras llegáramos vamos cierra tus ojos y dime qué sientes entonces pues para ellas fue complicado en un inicio particularmente la primera vez que nos vimos fue trabajoso sí se trabajó sin embargo tuvimos que hacer adecuaciones en ese momento trabajamos particularmente con pensamientos con conductas con sus roles sociales con sus sentimientos y finalmente con el que integraran todo esto a través del uso de su cuerpo como medio de expresión en total serán 27 pinturas una realizada por el artista plástico Aram Cortés quien apoyó en el programa más 17 carteles hechos por las internas dicha muestra estará expuesta hasta el 19 de junio en el ex convento del Carmen y después viajará a los municipios de Magdalena y Chapala los museos de Jalisco están listos para festejar el día internacional del museo y el Instituto Cultural Cadañas no se queda atrás así que comenzó por abrir sus puertas todo el día de manera gratuita ofreciendo distintas actividades culturales la directora general Olga Ramírez Campuzano comentó la entrada va a ser libre no va a tener ningún costo durante todo el día y vamos a abrir una exposición que se llama Mar de Barro con la obra de Roberto Montenegro es una exposición que está realmente bonita les va a gustar exposiciones y conferencias son las que prepararon en este día comenzando con Mar de Barro de Roberto Montenegro aunado a una conferencia con Rafael Pérez curador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Olga dijo una conferencia de don Rafael Pérez y Pérez que es el curador de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el marco de la exposición que está aquí que ellos nos prestaron una colección donde pueden ver que también va a estar abierta hasta en la noche después de después de la conferencia va a haber una visita guiada para todos ustedes dentro de esta exposición nos presenta una conexión que estará abierta toda la noche es la exposición con el acervo artístico de la nación donde van a encontrar a Orozco a Diego Rivera Siqueiros Tamayo bueno hasta Dalí hasta una escultura de Dalí todo lo con lo que han pagado en especie a la Secretaría de Hacienda sean parte de esta celebración y únanse estas actividades que el Instituto Cultural Gadañas tiene para ustedes muchos creen que el patrimonio fundamentalmente es el patrimonio monetario pero en realidad pues lo que recibimos de nuestros ancestros es conocimientos costumbres y yo lo que agradezco por ejemplo a mis padres pues es el patrimonio que me dieron por la educación que me dieron ¿no? y por las costumbres que me inculcaron el amor a la tierra y fueron precisamente estos principios los que motivaron a Otto Shondube a estudiar arqueología una actividad que él describe como excavar para encontrar objetos y posteriormente estudiarlos analizarlos clasificarlos y darles difusión a las lecturas que podemos obtener del pasado por ejemplo pues en Teotihuacán no se ha descifrado una escritura mucho de la historia antigua maya tampoco aunque ya se han empezado a descifrar los glifos mayas entonces nosotros hacemos esa historia a través del hallazgo de objetos de edificios de lo que se consideran obras de arte o utensilios de la vida diaria porque para mí esos objetos implican lo que podríamos llamar una especie de fósil de una conducta humana para comprender el desarrollo de una sociedad es importante tener un panorama amplio y diverso ya ahora pues tenemos aquí también la luz del mundo tenemos iglesias protestantes tenemos musulmanes entonces hay que también que estas gentes en los museos en otros lugares nos den a conocer sus ideas o también pues así como hay distintas escuelas de arte o distintas pinturas pues tenemos los asociacionistas y demás también que se muestran estas diferencias adentro de las puertas de un museo se pierden todas las diferencias culturales sociales religiosas y políticas sitios que fungen como guardianes del patrimonio de los pueblos dan identidad y pertenencia a quien los visita los museos no solamente constan de sus colecciones que están en bodegas o en salas de exposición sino estas se van turnando hay exposiciones temporales y muchas veces también los museos son centros de actividades culturales Shondube enfatizó la necesidad de invertir tiempo en la visita a los museos para comprender mejor nuestra forma de ser pero yo lo recomendaría que muchas veces la actividad antigua que se hacía en familia uno de los lugares para recrearla es hacer visitas en familia al museo de grandes y chiquitos a mi me ha tocado y eso fue muy interesante el ver a abuelos trayendo a sus nietos y entablar pláticas con ellos y con los objetos que se encuentran en exhibición La vida y obra así como su presencia en Jalisco fueron los temas del conversatorio rulfiano en el Instituto Cultural Cabañas propuesto por la benemérita Sociedad de Geografía y Estadística una charla en la que se pudo conocer y reconocer a Juan Rulfo desde muchas perspectivas algunas poco exploradas e incluso anécdotas memorables habló la investigadora independiente de literatura jalisciense Sara Velasco quien por casualidad conoció al autor de Pedro Páramo en 1979 Yo tenía una reunión había quedado de verme con el maestro Adalberto Navarro Sánchez académico de la lengua llegué un poco antes de la hora era en la mañana y al ratito llegó María Luisa Hidalgo escritora poeta esposa del maestro Don Alberto y a la hora en punto llega Adalberto Navarro Sánchez y nos dice rápido vénganse lo más pronto posible vámonos vámonos porque nos está esperando Juan ni ella dijo nada ni yo ya íbamos del ágora caminando rapidísimamente hasta las sombrillas en las sombrillas a la hora que llegamos en la mesa allí con el cafecito y demás dije es Juan Rulfo porque él dijo Juan pero yo no supe cuál es Juan me presentó con él y casualmente me tocó sentarme a un lado de Juan Rulfo y al otro lado Severiano su hermano el muralista Gabriel Flores y la periodista Hilda Morán del Castillo también estaban sentados en esa mesa que naturalmente se llevó a cabo un día después de que Rulfo recibiera el premio Jalisco giró en torno de varios temas menos de literatura y menos del premio Jalisco que él lo había recibido la noche anterior en el teatro de Goyado al momento que estuvimos con el cafecito y demás y la conversación tranquila serena como un buen grupo de amigos dijo Gabriel Gabriel Flores vamos a ver el mural que estoy a punto de terminar y yo en ese tiempo no sabía que el mural que había murales transportables yo dije pues a ver a dónde vamos pero pues ahí vamos en la bola y resulta que en una casona a dos cuadras una o dos cuadras de donde estábamos allí entre las sombrillas estaba a punto de terminar el mural Gabriel Flores uno que ahora está en un edificio de la Universidad de Guadalajara y se dedicó a explicar a comentar a decir pero pues nomás a Juan Rulfo y a mí porque los demás hicieron su bolita como que ya conocían el mural el consejero del SECA Agustín Hernández González a pesar de no haber conocido personalmente al escritor a través de sus obras ha podido vincularse a su personalidad y aprender a admirarlo como yo me dedico y desde muy chamaco he estado vinculado con los temas del campo uno de los cuentos que más me gustan de los 17 que forman el Llano en Llamas es el de Nos han dado la tierra yo desafortunadamente tengo muy mala memoria y no podría recitarle nada textual pero la simbología que tiene este cuento para mí es muy importante porque la función que desempeño como juzgador agrario pues me vincula con el tema de la tierra de una manera muy profunda Analizan las necesidades del sistema penitenciario de la zona occidente los detalles luego de la pausa Noticias al momento Noticias al momento Noticias al momento adelante Luis Alberto buenas tardes ¿Qué tal Antonio? Muy buenas tardes amigos del auditorio el sistema penitenciario mexicano atraviesa momentos difíciles las palabras son de Renato Sales Heredia él es titular de la Comisión Nacional de Seguridad que visitó Jalisco precisamente para encabezar la primera conferencia nacional del sistema penitenciario en la zona occidente en la que participan autoridades de Aguascalientes Colima, Nayarit Michoacán Querétaro Guanajuato Zacatecas y Jalisco esta crisis que atraviesa el sistema penitenciario también representa una oportunidad escuchemos a Renato Sales que atravesamos por una crisis en el sistema penitenciario alguien diría que el sistema penitenciario nació en crisis atravesamos por una crisis se trata de enfrentarla y de ver las posibilidades de transformarla en oportunidades de modificación estructural de modificación de raíz en cómo concebimos y qué queremos y qué esperamos del sistema penitenciario por su parte el titular del ejecutivo en el estado Aristóteles Sandoval calificó la conferencia como un punto de reflexión para mejorar los sistemas penitenciarios en el país mi reporte Antonio muchas gracias Luis Alberto por la información tiempo ahora de presentarle la información deportiva Deportes 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 A partir del 27 de mayo y hasta el 15 de junio Jalisco albergará 14 disciplinas en su mayoría de conjunto como boliche béisbol ajedrez rugby softball fútbol handball polo acuático básquetbol charrería voleibol tiro deportivo hockey sobre ruedas y hockey sobre pasto para continuar con las competencias de nacional juvenil y olimpiada nacional que inició en Nuevo León y que culminará en Quintana Roo una de las ventajas de ser sede del evento es que el estado pasa directamente sin la necesidad de ir a regionales sin embargo para David Prado coordinador general de la olimpiada nacional esto obliga y responsabiliza a Jalisco a continuar con la hegemonía y a dar un buen espectáculo para los tapatíos para nosotros es un placer recibir a los diferentes estados en este tipo de eventos más en la olimpiada nacional bien lo saben somos campeones hay que mantener ese estatus y bueno apoyándonos tanto de los comudes como de las diferentes instituciones primero para sacar un evento interesante y de calidad para que todos los visitantes pues obviamente se sientan como en casa y en segunda pues obviamente sí mantener la hegemonía deportiva a nivel nacional El coordinador general de la olimpiada nacional comentó también que esperan recibir a más de 7200 personas entre deportistas entrenadores jueces y delegados que arribarán a la ciudad el 26 de mayo finalmente agregó que los comudes de la zona metropolitana colaborarán como sedes en las diferentes disciplinas comude Guadalajara estará apoyando con el handball y el voleibol comude Tlaquepaque recibirá el softball y el rugby comude Zapopan apoyará con el béisbol y el municipio de Tlajomulco albergará la charrería Llegamos al final en este viernes muchas gracias muy buenas tardes Noticias al momento Gracias 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 Gracias